¿Qué tal amigos de Once Diario? Los saludo con mucho gusto desde el estadio universitario en donde se llevó a cabo el partido entre Tigres, Femenil y Mazatlán, en donde las Amazonas lograron vencer 5 por 0 a las Cañoneras con goles de Jacqueline Ovalle, Stephanie Mayor, Nia Fischel y Deiris Ramírez. Cabe destacar que regresó la generala a las canchas luego de su lesión y además para cerrar con broche de oro, Deiris Ramírez debutó con las Felinas en primera división y con un golazo de chilena que hizo que Carmelina Moscato la felicitara así como agradeció y destacó este nivel que tienen las jugadoras de la Sub-18 y el trabajo que ha hecho Titi González con ellas y la disposición que tienen las jugadoras de aprender, tal es también como Jesús Padrón destacó el trabajo de sus jugadoras jóvenes en este torneo y que siempre están con esta disposición y que son el semillero de la Liga MX Femenil. Yo los invito a que sigan toda la cobertura aquí a través de las redes sociales de 11 Diario MX porque Tigres se seguirá preparando para su próximo partido que será contra de Caxa Femenil.